El gobernador de Puerto Rico acaba de llegar a la facilidad del Hotel Caribe Hilton quien compartirá con todos los niños que participan del Pichis Day Trip. ¡Suscríbete al canal! ¡Que lo cumplan! ¡Que lo cumplan! ¡Que lo cumplan! ¡Feliz cumplan! Gobernador, estamos en vivo para pnppr.com ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Excelentemente bien, estamos viendo un ánimo extraordinario. Cualquiera diría que estamos a dos días de las elecciones. Realmente hemos visto como no solamente aquí en el Caribe Hilton sino en los hoteles cercanos está lleno de nuestra gente y gente llegando que meramente han venido para pasar el día. Estamos viendo lo que los jóvenes están haciendo hoy que están teniendo su día de campamento, ¿verdad? Pero además de eso tenemos talleres todo el día sobre la estadidad, sobre la economía, sobre seguridad. Hemos comenzado los procesos de ideas y soluciones para la plataforma de gobierno del cuatrenio que viene. Vamos a tener las asambleas de juventud, de servidores públicos, de mujeres, de legisladores municipales. O sea que realmente va a ser un día lleno de actividades. Y nos pueden seguir por pnppr.com todo el día y mañana también en la asamblea que tendremos en el Pedrín Sorrilla. Y lo otro es... Y yo agradezco a tanta gente que tanto por Facebook como por Twitter nos están siguiendo. Somos la cuenta número uno de Puerto Rico. Luis Fortuno 51, tanto es uno como es el otro. Y estamos hablando de que nos sigue tanta y tanta gente, miles de personas. Agradezco sus comentarios, agradezco su apoyo a través de tanto de Facebook como de Twitter. Y vamos a seguir todo el día enviando mensajes para que los recibas y nos des tus comentarios de vuelta. ¿Algún mensajito que le quieras dar a todas esas personas que nos están mirando, no solo en Puerto Rico, sino en los Estados Unidos? Definitivamente, no solamente en Estados Unidos. Están hablando de que aquí hay personas que nos están mirando, inclusive están en Irak y Afganistán. Nos están viendo en Europa. Estamos recibiendo mensajes de todas las personas de todas partes del mundo. Mira, Puerto Rico se ha encarrilado finalmente en el camino correcto. Tuvimos ocho años terribles donde quebraron al gobierno de Puerto Rico, le aumentaron las contribuciones a la gente, aumentaron los peajes el cuatro años pasados 45%, más que duplicaron el costo del agua, aumentaron tres veces el costo de las guaguas. Nosotros hemos hecho todo lo contrario y vamos a continuar haciéndolo, pero necesitamos, Pedro Pierluisi y yo y nuestro equipo en la legislatura, un o cuatro años más para terminar el trabajo que hemos logrado. No nos podemos arriesgar a volver al pasado. Pierluisi, Pierluisi, comisionado, ¿Algún comentario que quieran hacer sobre sus sentimientos sobre la convención? Aquí, aquí otra vez se ve que el Partido Nuevo Progresista es el partido de mayoría en Puerto Rico. También aquí se ve que estamos todos unidos, buscando el progreso, buscando la seguridad y lo más importante, la estadidad. Y qué coincidencia tan buena que estamos celebrando el cumpleaños del gobernador más valiente y talentoso que ha tenido Puerto Rico. ¡Gracias por tuño!